Voy a abrazarte tanto que tus problemas Ya no van a estar, no van a estar Podría estar en la nada viendo tu sonrisa No me aburriría, estaría en paz Pasa algo bueno a ti te quiero contar Te pongo nerviosa solo de en ti pensar Es tan fácil poderte amar Hoy aprendí que la vida es justa cuando estoy contigo Hoy decidí que aprovecho el cielo si lo ves conmigo No teme, ay, es que nuestra distancia se calcita mi no Yo te prometo dar mi vida entera pa' que estemos juntos Podría tenerlo todo pero tú sabrías La fortuna está donde tus pasos van Me pasa algo bueno a ti vuelvo a regresar Te pongo nerviosa cuando dices que vendrás Es tan fácil poderte amar Hoy aprendí que la vida es justa cuando estoy contigo Hoy decidí que aprovecho el cielo si lo ves conmigo No teme, ay, es que nuestra distancia se calcita mi camino Yo te prometo dar mi vida entera pa' que estemos juntos En esta y todas las vidas Te diría que te quiero En esta y todas las vidas Para ti serían mis versos En esta y todas las vidas Te diría que te quiero En esta y todas las vidas Para ti serían mis versos Que te quiero Alguien se equivocó, ¿verdad?